De los corridones originales de su compita Natanael Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que palmaré cosoles en polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa, bien, bien, bien Con una rolita, la desagüertice al parque son en las bocinas Y ando cansado, jarabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Furaco de Ina y negociando El bocorrapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los tres el equipo que formamos Que mandó un buen callejón, bien viajado Así suena HP compadre Companata Y los hijos de García Ya Clicaché Peno, ventilar, Egos, finiquera, transitando con ojos tombados Vendigo ahí tomando, la de ando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por Peñasco, compa curro al tiro con su gente anda chambiando M en que el resbaldo, grandes mando El cuello tan dorado, varias rayas que resultan por andar de vago Cuadrando a mi estado, tomando dos vasos para B4 en lo dado Aquí me despido, borjándonos sobre, dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido, el vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Formando un gallito, bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa, Natanael Cano, viejones HP, compadre Toro Rancho, humilde, nombre, mío, si viejo